Estamos evocando en este homenaje a los periodistas la fundación de la Gaceta, ¿no? ¿Qué comprensión tenía ya, bueno, un hombre de la claridad y del compromiso revolucionario de Mariano Moreno de entender que había que crear un instrumento para poder comunicar estas necesidades de la patria nueva que nacía? Así que muy poquitos días después del 25 de mayo ya crea el instrumento. Y creo que eso tiene que hacernos reflexionar sobre cuál es la misión realmente de la prensa, de la prensa libre, de la prensa que se pone al servicio de los ciudadanos, de las necesidades del país, con libertad, con diversidad, con pluralidad, pero no lo que sí como límite que deben ser los intereses nacionales y los intereses de conjunto de los ciudadanos y no los intereses de las corporaciones los que deben ser defendidos. Las libertades garantizadas por la Constitución Nacional. Pero no hay que disfrazarla de esta manera que se confunde la libertad de expresión con justamente la defensa de intereses sectarios, de intereses especiales, de intereses de grupos. Yo creo que la gente, bueno, ha sido muy importante la ley, la discusión que se está dando, la que hacen los medios públicos, porque a veces los privados no lo hacen, pero bueno, todos, las universidades, los intelectuales, desde la política. Es decir, se ha reinstalado este derecho a la discusión, al debate, y esto desenmascarar los intereses corporativos que quieren obstruir un proceso de cambio que el país está dando en forma permanente y cada vez más profunda y cada vez más exitosa desde hace muchos años ya.